¿Cómo están amigos de la aplicación de Fútbol Connect? Soy Rodrigo Slava y los acompañaré desde Bolivia. En esta oportunidad conoceremos a los integrantes de una gran escuela de arqueros. Nuestra aplicación futbolera crece cada día más a nivel internacional y queremos que tú seas parte de ello. En esta ocasión es la escuela de arqueros Loco Mendoza. Ellos ya forman parte de esta gran comunidad futbolera y queremos que nos acompañe a saber cómo promocionan su talento dentro de nuestra aplicación. ¡Adelante! ¡Acompáñanos! En el buscador escribimos el equipo que queramos encontrar. En este caso escribimos el nombre de la escuela de arqueros Loco Mendoza de Santa Cruz, Bolivia. A continuación podemos apreciar a los arqueros que son parte de la escuela Loco Mendoza de Santa Cruz, Bolivia. Una vez que hayas terminado, puedes ver a detalle a los jugadores buscándolos. En este caso, vamos con el profesor Rubén Mendoza. Dale clic a su perfil. Ya aparecerá su tarjeta de Fútbol Connect. Podemos ver a detalle su tarjeta, ya que vienen sus logros obtenidos y datos muy interesantes. Le das clic en Salir y ahora vamos a conocer un poco más al arquero futbolista Daniel Cabrera. Dale clic a su nombre y automáticamente sale su perfil y datos personales, como equipo y su participación en el fútbol, entre otras cosas. Ahora vamos a conocer al arquero Lugas Saucedo. Lo escribimos y dale clic una vez que aparezca y podemos analizar su posición, peso, edad y conocerlo un poco más. Conoce a todos los arqueros de la escuela Loco Mendoza. Conecta con ellos y promociona tu talento, solo tienes que crear un perfil, buscar amigos futboleros a nivel mundial, subir tu contenido futbolero con fotos y videos y promocionate totalmente gratis. No hay límites, conecta con personas alrededor del mundo, piensa en grande y sueña lo que a veces suele ser inalcanzable. Esto y mucho más en la app de Fútbol Connect. ¿Y tú? ¿Qué esperas para descargar la app de Fútbol Connect tal como lo hizo la escuela de arqueros Loco Mendoza? Recuerda que puedes compartir tu talento a nivel nacional e internacional, seguir los resultados en vivo de tus equipos y ligas favoritas. Todo esto y mucho más en la app de Fútbol Connect. ¡Gracias! ¡Gracias!